Trabajo de la Cámara Mira, mira, mira. Si no sale el bus, ¿bien? 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 Bueno, aquí sale Heriberto y el Pancho, ¿no? Bueno, aquí sale el Pancho. Vino a cubrir el evento. Hay mucha gente, Lluís. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poquito nervioso. Matando el tiempo. ¿Qué vas a hacer, Isaac? Yo estoy participando en el staff. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Registrando a la gente que va a participar en el cast. Ya llamamos al número uno. ¿A quién? Al número uno. Vamos a llamar al número uno. Pilar, llámanos al número uno. ¿Cómo te enteraste del casting? Pues, hace como dos semanas pegaron leteos por toda la universidad. Y el día que iba pasando, y el día que iba pasando, y el día que iba pasando, pues, voy a seguir a ver qué pasa. ¿Cómo te enteraste del casting? Pues, ahí pegaron los carteles en el muro de la área. ¿Y cómo te enteraste del casting? Pues, yo no vine al casting. ¿Tú no vienes al casting? Estamos esperando de ti. ¿Tú no vienes al casting? No, no vienes al casting. Por todas, ya están haciendo esto. ¿Para lo mejor? ¿Para lo de corto? ¡Ay, lo que felicidad que me da! ¿Y, qué esperas del casting? Pues me voy a probar a ver qué puedo hacer. ¿Ya has estado en teatro? Sí. ¿Cómo te enteraste del casting? Casualmente vine a la escuela esta y vi una hoja pegada del casting. ¿Sabes qué es el surrealismo? Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta? ¿Qué esperas de este casting? Es que es un buen proyecto. Sí. Una buena propuesta. Ah, me enteré por un músico. Estaba pegado en la cafetería. Ajá. ¿Y qué esperas de este casting? Participar en él. ¿Te gustan las cosas asquerosas? Claro que no. Las cosas, perdón. ¿Asquerosas? No tanto, pero tendría que actuar, no sé, hacer algo asqueroso. Lo hable, no hay problema. ¿Les daría vergüenza actuar en ropa interior? ¿Preguntarles qué rato? Salúdame. Hola. ¡Ey, era el amor de mi vida hasta que me engañó con otro! ¡Esta fue el amor de mi vida hasta que me quédeme en años con otro! ¡Esta fue el amor de mi vida! ¡No te cuesta güey! Hasta que me... Hasta que me dejo por otro ¿Sabes qué es el surrealismo? Pues tengo la idea de que es algo que no es real, o sea que es como una fantasía Es una vanguardia artística del siglo XX, es más o menos sobre el mundo onírico que todo es simbólico, el mundo de los sueños ¿De dónde es? De Vermont, es un estado muy pequeño entre Nueva York y Canadá Pues yo creo que es algo fuera de lo común, lo surreal, es algo que no está en la realidad que se percibe regularmente o que nos dicen que percibamos, porque podemos percibir muchas realidades al mismo tiempo Está haciendo mucho bien ¿Qué es lo que esperas de este casting? No sé, yo vine, quería que lo venga a hacer hoy y ya lo que sea, pues lo pasará pues si lo hacían la paréntesis de ellos Ah, ok Ándele, ándele, ándele Apúrese, director Apúrese ¿Qué tienes que hacer? Pues, ya le comentaba, ¿no? Cosas que tenía que hacer Comer Comer Voy a hablar mucho de eso, pero bueno, era muy cariño Ok Director, ¿cómo vamos con los resultados ahorita? Espírate, cosa todavía Pero, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Pues, ¿qué te ha parecido, pues? Hola Hola ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Saludos ¿Cómo vamos? Bye Bye ¿Qué estás occurs? Puedo decir Puedo ir secundar Character Uh A Push Por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!